bienvenido de nuevo al curso de ionic en este vídeo veremos cómo iniciar nuestro proyecto de angular donde haremos las primeras configuraciones de nuestro proyecto y haremos simplemente tener el proyecto ya creado para la siguiente sección e ir añadiendo le poco a poco las diferentes funciones que necesitaremos a lo largo del proyecto muy bien para crear el proyecto lo crearemos en nuestra carpeta ionic junto al lado de la primera aplicación que hicimos de prueba y para crear un proyecto en angular bueno primero tenemos que tener instalado el angular cli yo ya lo tengo instalado pero sería angular cli no vamos aquí simplemente pues un nrbm install menos g angular cli si os da algún problema es que tenéis que añadirle el sudo delante una vez creado esto ya podemos crear nuestra aplicación vale con engine u nuestro nombre de aplicación en principio nosotros vamos a darle en y new en angular example o como queráis llamarle esto va a generar un montón de monos todo desde aquí y decir que no es de si queremos añadir el ángulo a routing le vamos a decir que no vamos a hacerlo nosotros vamos a añadirle sas ss ss vaya y bueno esto va a añadir todos los paquetes de npm que necesitamos esto va a tardar un poquito mientras vamos a observar que vamos a usar busca para hacer un poquito de estilos en esta aplicación vale y tenemos un bootstrap ya bueno tenemos ya la versión 5 la verdad que busca para evolucionando y sigue manteniendo ahí como un framework de ss bastante potente para la instalación en vez de hacerlo por npm nosotros vamos a usar directamente la instalación por enlace o sea por por enlaces vale de por referencia por referencia por referencia dos links y simplemente usaremos el de css aparte de eso pues bueno podéis observar un poco la documentación de todos los temas de contenido la ya o componentes que tiene y usaremos algunos en nuestra aplicación vale ya tenemos nuestra aplicación terminada vamos a acceder a ella bueno primero voy a abrirla con visual studio con el comando code se llama code my angular example code angular example esto me la abrirá directamente por aquí vale y bueno la aplicación es muy parecida a lo que ya hemos visto antes de ionic solo con ciertas configuraciones que no tenemos el ionic com ni nada de eso pero es casi igual por no decir lo mismo vale bueno vamos vamos a ver aquí un poco reestructura nuestras pantallas aquí para iniciar nuestro proyecto pues hacemos con ionic que era ionic ser hay un exer en este caso es en y ser menos o para que nos abra directamente la ha creado el proyecto en el visor estudio pero no ha entrado a la carpeta del proyecto entonces sería angular example y así sería en y ser menos o para abrirnos directamente la la pestaña en el navegador vale está ahora mismo compilando los paquetes igual que hace ionic esto tardará no debe tardar demasiado con mucho un minuto mira aquí lo tenemos ya y esto es la aplicación que ya te genera nuestro que te genera vale que es lo primero que vamos a hacer nosotros pues simplemente vamos a en el app componen html en el index html le vamos a poner la el link de referencia de que hemos dicho de bootstrap que sería este copiamos y sería aquí vale y aquí en vez de css only vamos a poner y intentado bueno esto ni siquiera vamos a comentar esta línea vale vale entonces aquí tenemos eso y ya deberíamos haber notar un cambio en nuestra aplicación que está no lo ha abierto en otra pestaña parece ser vale aquí entonces vamos a pasarlo todo aquí voy a presentar esto por aquí entonces vamos a pasarlo todo aquí tenemos abrimos esto lo del cel y lo quitamos de momento y en principio no vemos ningún cambio de que bueno visible a grandes rasgos pero si podemos ver que se han cambiado un poco el estilo este es porque ya tenemos dentro el css de bootstrap y realmente de aquí no vamos a necesitar nada así que vamos a hacer así control a borramos todo vamos a poner un h1 y vamos a poner aquí nuestra nuestra aplicación de angular vale como veis el estilo es un poco parecido ya a bueno si habéis usado mucho gustar se nota que el título tiene un poco de estilo de buster si queréis asegurar os bueno pues podéis ponerle algo así típico de buster pues un botón con una clase que sea btn btn primar y me parece que es la clase vale veis aquí se ve que claramente que es el estilo de buster y una cosita a remarcar que a mí no me gusta es que está aquí muy pegado y muy pegado si no vamos a buscar porque como os dije todo vamos a ver en base a la documentación no quiero decir venga esto se hace así vamos a ver aquí en el contenido algo que nos permita en el layout ponerle un poco de espaciado a nuestro contenedor de body vale aquí tenemos por ejemplo la clase container que lo que hace si lo vemos por aquí bueno tenemos muchos container para diferentes tipos de pantalla nosotros con ponerle container simplemente nos va a valer y que de hecho la de container es para todos los casos cubre todos los casos vale entonces containers si no vamos al index y en el body le ponemos la clase container podemos observar en nuestro angular example que ya tiene un espaciado en un lado y en otro vale entonces eso ya nos da bastante que sea un poquito más bonito nuestro nuestra aplicación vale al final container lo que tiene es un padre en ley un padre en rai y tal no tiene mucha mucha complejidad estaba esta parte vale por otra parte realmente de esta parte no vamos a ver mucho más esto es como empezamos el proyecto y más en el siguiente vídeo ya empezaremos con creando nuestros componentes básicos